Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olvidar de suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy me hago con un video que es un abriendo bolsitas con Laurita y si, encontré una bolsita de juguetes y pues vamos a abrir la punta a saber que nos sale encontré esta y se ve como que trae varias cositas, no se ve así como que trae cosas super super padres la verdad pero dije yo, ya es justo que hago un video de bolsitas y veo una que otra cosita que me llamó la atención y dije me la voy a llevar a ver que sale pero bueno, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que nos sale, esta me costó 2.99, igual fue en la tienda de segunda creo que salió fue este pájaro, que es del de Rio, si no me equivoco, a ver, vamos a ver si habla no, creo que no habla, pero vean, es la pajarita que sale en Rio, o, si, en Rio, creo que es la de Rio y es así, vean, está bonita y lo que hace es que mueve las alas, tiene un botón acá y le aplanas y mueve las alas él también, no sé cómo se llaman, no me acuerdo cómo se llaman los nombres, pero sí son creo que de la película de Rio y viene este otro, entonces es el hombre y la mujer, y es este, no sé, esta cosa, esta cosa, no sé qué será pero sí es este, es un carrito como, qué será, de las construcciones, de alguna compañía de construcción y viene esto, que es un carrito, es de Fisher Price es que trae como tipo zonaja, vean, acá en la parte de arriba y luego en la parte de abajo trae como una bola de colores entonces es un carrito así como para, para los bebés, como para, para la diversión a Pinkie Pie, es Pinkie Pie, creo, creo, espero no estarme equivocando pero creo que es Pinkie Pie, o sea, ya, muy linda me dan cosas las burracas, andan en el árbol aquí y bueno, viene esta, vean eso, es un este, un dinosaurio pero está como de miedo, tiene los dientes bien, veanles bien esos dientes está muy padre, eso sí y viene una flauta que prefiero no tocarla porque no vaya a ser sucia pero sí viene la flauta y viene esto, ay este qué bonito, a ver a ver qué hace esto ay pues no, no logro que funcionara pero vean, es un este, es una foca es una foca pero está padre porque vean, mueve la cola y se le mueve su pelota acá es una foquita, está linda y viene esto que es como un, como un pedazo de tren así como juguetito para bebés, un carrito y viene esto que dice Wild Planet Toys, oh, a ver ay, con esto sí puedo ver las burracas con más ganas es como, ay, se levantó algo, ni sabía que se estaba levantando algo a ver ni idea pero vean, le aplané aquí y se levantó eso no sé para qué será pero me imagino, pero obviamente que es para ver porque sí se ve como que más cerca estoy viendo y se ven las hurracas más cerca así en el árbol entonces, ¿cómo se dice? binoculares esa es la palabra pero estos dice aquí que son Wild Planet Toys Spy Night Scope oh, dice que era para la noche dice Spy Night Scope entonces me imagino que estos son como para ver de noche tendría que intentarlo de noche a ver si funcionan pero sí dice ahí, Sky Night entonces me imagino que es para la noche y sí porque son hasta verdes muy interesantes esos y viene, uy, este que padrísimo vean, viene un dinosaurio este me encantó vean esa cara está padrísimo uy, trae un botón ay, qué padre otra vez estoy humillado está padrísimo y vean los pies ay, me dan cosas las manitas siempre me han dado cosas las manitas de los Tyrex es un Tironosaurio Tironosaurio Tyrannosaurio Tyrannosaurio Rex mejor lo decimos en inglés a ver esto dice aquí Fisher Price ay, vean es una, este se supone que es como una estufita o bueno, una parrilla como para las muñecas y vean lo que hace le haces así y ya tienes la carne está muy padre para que las monas hagan su carne asada trae hamburguesas y tiene salchichas pero sí está padre porque está como que así luego estoy como que ay, ya va a estar la carne y ya lo bordes está padre este me encantó creo que mis trolls hoy van a tener una fiesta y viene esto que dice ah dice blackjack oh, esto sí blackjack es como un juego no sé pero pero sí es algo entonces no sé no sé exactamente para qué sirva pero dice blackjack y viene esto que es un teléfono un smartphone esto es un blackberry yo me acuerdo cuando estaban súper de moda los blackberries yo traía uno de hecho vean eso pero no funciona yo creo que necesita pilas porque traía parte de atrás y como que ocupa pilas y no prende me imagino que este necesita pilas y viene esto que es de la doctora juguetes vamos a ver ha servido tiene el corazón aquí más que te está sucio tiene que limpiarlo pero vean trae aquí este está padre y ya casi terminamos y bueno viene un platito y viene otro carrito dice aquí Surf Rescue de Mattel dice aquí Custom Fort Bronco oh, es una bronco me acuerdo que mi hermana en aquella época traía una de estas traía una bronco como en los noventas por allá por esos tiempos vean eso y andaba súper enamorada con su bronco y viene también esta que es es una Ford no me la reconozco inmediatamente no, no, dice que ah, sí 2009 Ford Ford 2009 vean doble cabina jajaja muy padre muy padre y ya es todo lo que venía salieron muchos carritos pero estuvo buena me gustó la doctora juguetes pero mi favorito favorito fue eso y bueno la Pinkie Pie y me gustó también este ahí se estaba bonito pero de todo todo tuviera que escoger un juguete este este me encantó no sé por qué me gustó tanto pero me encantó este dinosaurio se me hace como que bien real vean sus arrugas pero bueno cuídense mucho los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos díganme cuál fue su favorito díganme si saben para qué sirven esos binoculares porque yo la verdad no estoy segura hasta la próxima bye